¡Suscríbete al canal! 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 Ángel de negro, mientras con blanco y verde y rojo a sus costados para Tony Duarte. ¡Adelante, Aves y Rico! Por supuesto, ahí el boxeador Ángel Rodríguez de Sarabia Boxing Gym. Ahí el lobo, el lobo Sarabia, ahí en Pico Rivera. Un buen gimnasio, un saludo ahí al juego, un saludo al tapatío, que seguramente están viendo esta transmisión. Ahí, se dice que suba las manos ahí al Tony Duarte, ante este Ángel Rodríguez. Ahí va, abre con su llapa, ahí, tira bien la derecha este Rodríguez, ante este escurridizo, un estilo escurridizo del Tony, del Tony Duarte. Ahí va. Se mueve, se mueve de un lado a otro. Ahí va, se abraza ahora. Pues un primer round, que no ha sido nada de estudio, ¿no? No, desde que inició. Fíjate que el boxeador de Sarabia Boxing Gym es un boxeador que inició desde los 5 años. Él ya peleaba a los 7 años de edad. Ahí se van, uno, bueno, uno se fue la lona y el resbaló, el otro casi también. Si no es por las cuerdas, también se cae. Ambos no hubo caída, fue el resbalón para ambos, decías, a medida. Sí, y pues eso me da a entender que es un boxeador con experiencia. Ahí mantiene al frente a un boxeador que de repente se mete con la guardia baja. Pero pues, pues si boxea con inteligencia puede... ¡Uy, ahí va! La izquierda le hizo que se fuera para atrás de este Félix, el Tony Duarte. Síguele, síguele. Veo que de repente Félix trae la guardia demasiado arriba y es donde puede atacar Ángel Rodríguez. Abajo. Ahí, hombre, ahí Rodríguez busca conectarlo. ¡Conecta las manos, él! ¡Conecta las manos! Ahí va sobre él. Este, Ángel Rodríguez. Conte el Tony. El Tony Duarte. ¡Fuerta, suerta, suerta! Me gusta mucho ver las peleas del Finito López a Ángel Rodríguez. Él es un boxeador de 22 años de edad. Muy joven. Y pues, le gusta mucho el estilo del Finito López. Ricardo Finito López. ¡Fuerta, suerte, suerte! ¡Fuerta, suerte! inicial. Y viene Antonio Huarte ahí muy escurridizo ante los embates de Ángel Rodríguez. Termina el primer episodio. Desde Tijuana estamos en la capital del Bocción México. Ya nos vamos a preparar para lo que es el segundo episodio. ¿Cómo viste este round, Abedipo? Lo pudimos ver dominante a Ángel Rodríguez. Les comento que tenemos al frente aún. Tiene al frente a Félix. Muy abierto. De repente no se para bien. O muy arriba la guardia. De repente la baja demasiado y es cuando aprovecha Ángel Rodríguez. Estamos en la esquina de Duarte. Ya veíamos también en la esquina allá Lobos Arabia. En la esquina de Ángel Rodríguez. Y ya vámonos al segundo episodio de este duelo entre Ángel Rodríguez contra Félix el Tony Duarte. Rodríguez pantalón negro. Mientras que pantalón blanco con los vivos de verde y rojo para el Tony. Félix Duarte. A Benito Rico con nosotros. Sí, así es. Tenemos aquí a dos boxeadores guerreros. Los dos se ve su comprensión muy delgada. Son boxeadores que de repente sacan ese golpe de poder. pero pues tienen que trabajar con inteligencia. Aprovechar Ángel Rodríguez cuando de repente se mete en esa guardia y en esa compostura muy descompostura muy arrebatada Félix y es donde puede recibirlo con un upper de derecha pero pues tiene que estar muy precavido Rodríguez. ¡Ay! Lo agarra con un golpe ahí cortito tipo pero lo agarró y lo mandó a la lona a Félix Antonio Duarte. A ver la pelea se acabó. Pues le dice que no levantó yo lo miraba bien. Puede ser a lo mejor el semblante que que pudo haber mostrado ante el referee el referee pues es el que está allá arriba del cuadrilátero viéndolo frente a frente y más de cerca quizá el público no pudo percatar la mirada que tenía David Félix y el referee sí lo tenía al frente y él es el que determina el estado del boxeador y él creyó que era lo mejor. Se prendió así con un bonito gancho de derecha se fue para atrás se levantó al parecer el referee le preguntó cómo se encuentra levanta los guantes no no le no le no le respondió no le no no le respondió entonces el referee decidió que ya no podía continuar Félix Duarte el Tony Duarte y hay que respetar la determinación del referee exacto recuerden que el referee es la autoridad y está para proteger la integridad física y mental de los boxeadores vámonos al tiempo señores tenemos el tiempo oficial para las decisiones de este combate al minuto con 18 segundos del segundo round se decreta una victoria por local técnico para el vencedor Ángel Rodríguez está la victoria para Ángel Rodríguez por local al minuto 18 del segundo del segundo episodio pues ya estamos listos para irnos a la entrevista con Montserrat Tabar venga bueno y continuamos con más boxeo a continuación vamos a seguir entrevistando aquí al público que está bien interesado por la pelea no inventes puro knockout pura pelea usted que opina oh my god no 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 se me ponga nerviosa ay no perdóneme perdóneme no se me ponga nerviosa le digo que aquí puro knockout pura pelea está bien candente este asunto usted como lo ve muy bien muy bien y esta pelea muy bien y estoy muy feliz por Ángel Rodríguez por su primera pelea que hizo ahorita o no se como explica claro si 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 su función no pelea no pues estamos viendo que mucho golpe usted como lo vio que pegó mucho si yo lo vi que pegó mucho y que tenía las fuerzas para para su otro poniente como se dice claro con Ricardo si 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 entonces usted viene apoyándolo a él cuando acaba de participar no la escuché acaba acaba de participar su peleador si 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 y de donde nos visitan de la ciudad de Commerce en un lado del este de Los Ángeles ok nos visitan desde Los Ángeles como ven no pues muchísimo placer tenerlos aquí en Tijuana aquí como se le hace aquí el lugar muy bien muy bien si si me gustó está muy bien no pues muchas gracias por acompañarnos gracias y seguimos con más goteo gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.